Una de las carnes más apreciadas en la provincia de Cádiz es la de Retinto. Muchos restaurantes han apostado por ella y han creado todo tipo de platos y de propuestas para chuparse los dedos. En Chiclana, un establecimiento que en los últimos tiempos viene buscando nuevas ideas y formas de elaborar sus platos, se mete de lleno en una semana en la que la carne de Retinto es la absoluta protagonista. Guisos, tapas, brochetas y hamburguesas se aculan en esta carta en la que los comensales probarán sabores inesperados. Para el delegado municipal de Fomento, José Manuel Lechuga, este establecimiento, el Molino Tapas, es un intento claro por mantener la tradición familiar en el sector hostelero con apuestas como esta, en la que del 30 de septiembre al 5 de octubre la carne de Retinto deleitará a los paladares más exigentes. Así que estamos simplemente apoyando y dándole ánimo y dándole cobertura a una familia emprendedora, a un equipo de gente que trabajan para Chiclana y a una marca comercial y a una empresa que está siendo un referente en Chiclana en el mundo de la hostelería. Como decía Pepe, igual que hicimos el evento del atún, pues hacemos esta semana del Retinto para que conozcáis la carne de aquí de Cádiz y que apostamos también por los productos de Cádiz, tanto de los vinos, las carnes. Bueno, nosotros hemos elaborado algunas tapas con el Retinto, como unas brochetas, unas tostas, hamburguesas. Hemos incorporado también una parrilla para poder hacer la carne a la brasa, como el entrecó, el chuletón, que eso no lo teníamos y hemos incorporado para que la carne tenga más sabor. Habrá tanto platos como tapas. Y para acompañar los platos se propone el Rioja La Tarara, del grupo Avante Selecta. También estos días el establecimiento inaugura un aparcamiento privado para sus clientes.